¿Y qué hacía el millón? Nos hacía sacar hasta las botas. Porque nos buscaban, pues, en esa época era la droga y etcétera, etcétera. Se ha sufrido. ¿Y eso ha cambiado, pero ahora en Europa? Yo creo que es una cosa que no va a cambiar. Y yo creo que con esto del euro, la edificación también de la comunidad europea, claro, el euro ha abarcado, pero antes era más difícil venir, diremos, de Europa del este hacia el oeste, que es, digamos, Polonia. Pero con el euro ahora, y ya un poco, diremos, la gente ha vuelto a sus lugares, pero esta discriminación creo que Asimira nunca va a... Además, eso los ha, me imagino yo, fortalecido aún más. Total, total. Cuando uno está fuera, estas cosas... Sí, total, total. Y lo único que hemos hecho, en cuanto hemos llegado, nos hemos inscrito a la universidad, porque no sabíamos ni una jota de francés. Y hemos dicho, no, aquí tenemos que tener el permiso, o sea... Las residencias. Las residencias francesas. Hemos luchado, hemos hecho todo. Nos ha, yo me acuerdo, hemos ido a la prefectura, nos han detenido y nos dicen, firmen un documento, usted tiene, creo que 15 días, algo así, para que dejar el país. Sí, para el país. Y me quedaba 37 años, ¿ah? ¿Qué he hecho? No lo forma. He hecho todo, 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 hasta que lo he logrado tener. Ustedes han compartido al lado de autoridades de Estado, artistas de renombre mundial también. Uf. Han sido esos momentos que quizás ustedes han aprovechado para pedir ayuda para nuestro país, para nuestros niños. Es verdad. Hemos compartido ya, yo creo que el más conocido, la gente lo va a conocer, es Adamo, por ejemplo, ¿no? Adamo, Salvatore, Adamo, un cantor de origen italiano, nacido en Bélgica, radicado en Francia, toda una mezcla. Y bueno, compartimos con Bob Dylan, compartimos con esas épocas, con, mira, Charles Aznabur, ya quizás la época también, ¿no? Y hay muchos artistas que hemos compartido, hemos, eh, bastante, como María decía, no solamente se habla de Abateñas, sino Bolivia, estaba presente por todas partes. Y eso es una gran satisfacción. Como justo decía, venir a La Paz para los taquipayos ha sido una conquista, ¿no? Y de las Abateñas de La Paz a París ha sido otra conquista, un poco más difícil, sobre todo por el idioma, las costumbres. Y gracias por este momento de recordarme, yo estaba pensando con este vinito, pero seguramente debo ser un bourgeois, o un vino francés, porque ellos hacen el vino, ¿no? Pero por supuesto, de marca mundial, además. Usted es justo. Por favor, un brindis, un brindis, por ustedes, por los 41 años y los 40 años. Por Casimira también, no vamos a hacer los años. Los dos grupos musicales, pueden decir, no hay problema. Pero quiero brindar por una presentación muy especial, que ustedes tuvieron el año 83 en Eurovisión. Ah, vamos a verlo, así, un poquitito. Pero hablando de vinos, ¿no? Ustedes hablan de vinos. Los tradicionales Toyos. Das sind diese riesen Panflöten. Wir sehen und hören jetzt los Aguatillas aus Bolivien. Das sind diese riesen Panflöten. No, pues esas épocas jóvenes no pensábamos que iba a ir más allá. Como de esta parte, yo no hemos escuchado de que hay un grupo... O sea, ha sido el único grupo que ha participado en Eurovisión, en este festival. Al menos pienso, con respecto a mis hermanos músicos, creo, eso hay que entender, ¿no? Realmente creo que hemos sido uno de los únicos grupos que hemos podido estar en un programa de Eurovisión. Y en ese momento, lo increíble es, es el Múnich, en el sur de Alemania. Para pasar tres temitas, hemos practicado una semana. Una semana de hotel, de comer, de práctica. Increíble, los alemanes tan exigentes, pero salió lindo. Salió lindo. Y ahí no sé... Tres minutos, ¿no? Una semana, hermano, era... Pero bonito. Hotel, comíamos juntos, éramos más de mil personas. Casi mirá, íbamos a muchos países. Polonia, había bastante. ¿Qué recuerdas? Pero ahí hablan, pues, Bolivia. No, pero tanto que ustedes han conocido allá en Europa, hablaban de vinos finos. Vinitos finos, pero... Pero, ¿cuál es el vino más amargo? ¿Tú sabes o no? La vinita. No, no, que una chica tuya te diga, no me vino. Ay, Dios mío. El vino más amargo, ¿no? Y el vino más feo, el vino más feo, pues, lo ayudo. Vino mi suegra. El humor de los taquipayas ha ido marcando las diferentes etapas de la vida política en nuestro país. ¿Ha tenido algún problema con algún político, alguna autoridad en su momento? Por esos chistecitos. Bueno, casi mira, la verdad es que, como charlábamos antes de aquí en la antesala con los sabatiñas, ni los militares nos han podido dar tanto miedo, pero esta vez, como hay que tener miedo, es al odontólogo. ¿Ah, sí? Porque, al odontólogo, en verdad, porque ahora, como nadie puede abrir la boca, va a tener que operarnos por la parte de atrás y sacarnos las muelas. Vamos a almorzar, un poco más desespero. No es limpio, limpio. No, pero lo que él dice es verdad, que si mira, en el 81 nosotros grabamos un tema. Sí. En el mar, ¿no? Un poco que realmente refleja la vivencia del país. Y bueno, pues, tuvimos problemas, sobre todo por las cabelleras también. En las largas. Largas. Estamos caminando por el Prado y de repente el caso militar se para y nos dicen, ¿Usted su... Y hemos ido a declarar que tenemos, pues, por qué somos artistas, vivimos en Francia. Así todos les cortaban el cabello. O sea, querían, querían, querían. Nos subieron los caimanes. A veces había soldados y al que tenía melena, grande, nos subían. Y nosotros tuvimos que pelear ahí. Y era chistoso porque decía, todo Boliviano que llega de Francia, tiene que presentarse al Ministerio del Interior. ¿Por qué? Pero el hecho de que vivíamos en Francia y al 81 ganó el socialismo, pues, en el país de Francia. Y de esa manera, ¿no? Y nosotros no tenemos que ver nada políticamente. Sí, o podemos opinar. Pero no son los artistas. Claro. Hacemos música, no estamos, digamos, metidos. Ahí están, ahí están con el cabello... Sí, sí, sí. Uh, teníamos unas... Y nos preguntaban. ¿Y todos los integrantes que veíamos en esa presentación en el año 83, ¿se mantienen actualmente? Bueno, de esa época somos los fundadores acá. Una parte se quedó en Alemania, se casaron. Y otra parte se quedaron en Francia. Solamente nosotros seguimos... Se casamos con la música. Han formado sus familias, tienen las esposas, los hijos. Y ustedes también han formado familias en Francia. Sí, sí, yo tengo una niña, una hija que tiene 24 años con una francesa. Y actualmente tengo nuevamente una persona que es boliviana, la mamá de mis hijos, con quien comparto mi vida. Y tenemos una hijita que se llama Guara, y un niño pequeñito de 7 años también, que se llama Tulupa. Y ahora estamos, bueno, pues... Tulupa, Guara, que es restaurante. Exactamente. Ah, por eso, por eso el nombre. Un nombre histórico, un nombre que hay que darle más valor, porque Tulupa es el dios de la abundancia, y Mario siempre desea tener un hijo varón, ¿no? Y lo tuvo. Y lo tuvo. Y la mamá de mis hijos es boliviana. El restaurante de los Aguatiñas se llama Tulupa. Eso para que la gente conozca, porque ellos también son emprendedores, son empresarios. Y el segundo, Miguel. Ya, muy pronto, a la primera quincena de enero, estás invitada, vamos a lanzar el Tulupa 2. Ah, sí, qué lindo. Y bueno, Mario se quedará el Tulupa 1 y yo en el 2, y vemos la competencia, y ahí viene la venganza, porque... Ya, pues así sucesivamente, ¿no? Todo lo ganado. Tenemos preguntas de la gente, por favor, Raúl. A ver, a ver, a ver. Así es, efectivamente, se comunica con nosotros Teresa de la zona central, y pregunta a los taquipayas, ¿les va bien hoy en día teniendo en cuenta la cantidad de grupos musicales que ofrece el mercado? ¿Puedes repetirme, por favor? Si les va bien en el mercado, tomando en cuenta que hay tanta competencia hoy en día. Sí, está yéndolo más bien por el hecho que estamos sonando más por el interior. Recientemente estuvimos en el FIC, Festival Internacional de la Cultura en Potosí, el cual hemos ganado un trofeo, que es el Balcón de Plata. Luego hemos estado también en Sucre, en los festivales también de la pesca y la caza, en Villamontes, el Festifrón en Iacuiba y en Cochabamba, porque en Cochabamba somos muy queridos. ¿Y sus inicios cómo fueron? Porque en un principio ensayaban en las bodegas del ferrocarril. Sí, es por no hacer pasar mala noche a los vecinos, porque a veces me echaban con orines. Teníamos un vecino, Velázquez, los viejitos se negaban de lo que metíamos burla, gritábamos, entonces me echaban hasta con orín. Y de esa manera fuimos a las bodegas a hacer los ensayos. Y bueno, finalmente la gente entendió que nosotros queríamos hacer un grupo, o sea, una persona en principal, el cual incluso ahora, esa ha sido siempre la historia de los taquipayas, que se ha iniciado en una estación central en el interior de la corrida ferroviaria, los cuales los vecinos también me hicieron llegar su agradecimiento y una nota de respaldo a los taquipayas de que yo he sido siempre el fundador y el creador del grupo. ¡Qué orgullo! Siempre andaba pues tratando de ser cómico, manejaba monociclo, daba títeres. Tengo una trayectoria, me llamo. Pero justo para el corte, no somos el único grupo, nosotros éramos de las esquinas. Mira, en mi barrio yo soy de la Vía Pavón, ¿no? Nosotros íbamos a partir de las 10 después del colegio, hasta las 11, 12, no nos damos cuenta, una de la mañana, pero no falta una vecina, ¿no?, que nos echaba agua. Dice, ¿lo que es? Me voy a dormir, ¿qué es? Pero una vez que nos han visto, en televisión nos fuimos a Europa y volvimos la primera vez, ¡Copi, soy Mario Miguel! Yo sabía que nos quedaba con agua, por ejemplo, y con otra cosa, ¿no? Pero no, también tenía razón, querían dormir, ¿no? O sea, las esquinas, pero mira, en nuestras salas de desayos, esos postes. Y al ladito había una señora que vendía así panchito, así. Vimos, los salas de desayos de desayos. ¿Cómo es? Ahora, en sus cuentos criollos, los taquipayas han tenido, o están, todos los departamentos de Bolivia. Han unificado al país con sus cuentos. Sí, por ejemplo, de los cochalas, en Estados Unidos, por ejemplo, yo pasaba por una, por una de las canchas grandes que hay, ¿no? Y jugábamos los cochalas, o sea, chocamos fútbol. ¡Chocaya! 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 Y entrábamos a ver, nosotros, y cochalas, ¿no? ¿Dónde no hay un cochalambino? Ardes un ropero chumpito y palomita, y no estaba haciendo nada, juro, porra. ¿Dónde no están los cochalas? ¿Hay un cuentito, Chapaco? Bueno, terminaré, pues... ¡Ja, ja, ja! ¡Chocamos! Y la pelota, ¿no? ¡Pelota! ¡Ja, ja! ¡Chocaya! Y está adelantándose, frente a la rocha, ¡Chocaya! ¡Pum! ¡La pelota! ¡Oh, my God! Bueno, el cochalas, a veces, habla inglés, habla todo. ¡No, si están en todos lados! De los chapacos. Los chapacos también son Tienen algo de especial, son lentos ¿No? Algunos son más rápidos Pero bueno No tengo la famita que otra cosa Bueno, la verdad es que había ahí El gobernador, todo eso Y el alcalde le dice, pues señor gobernador Haremos pues Un estadio grande Acá le dice, compa Haremos por lo menos Para 150 mil personas Y un paquete tan grande Va a mirar echado Y uno cambita A ver, uno cruceño Bueno, de cruceños tenemos Un montón Generalmente El collita al que va a Santa Cruz Se vuelve a ser camba colla, como usted sabe Usted sabe Y en Europa ya quieren hablar francés ¿No ves? Y la cuestión El collita siempre viaja Con su hermanito Y los canas dicen No, muchachos Al Jesucristo incluso ha dicho No, basta de collas ¿No? El Jesucristo es un superestar Que tienen ahí Y dicen, bueno Vamos a hacer pues El aire a estos collas Vamos a hacer un examen Estos collas no saben nadar El que pase pues Nadando el piraí No sepas Al.... No sepas No sepas No sepas